Primera sangre Primera Primera sangre Asesinato Primera sangre Hey parceros, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy Por aquí Sanfo de nuevo trayéndoles un nuevo viejito para el canal Muchachos, antes de mostrarles esa configuración Te invito que si eres nuevo por aquí Me regales un hermoso like Te suscribas al canal Y actives la campanita de notificaciones Para que les notifique todas las configuraciones que me pidan Y las que vamos a subir para esta nueva actualización Entonces espero que todos de corazón me apoyen Mi gente, como decía en el título Esta configuración es para todos los dispositivos Sansuna 32 Es para todas las personas que tengan los dispositivos Sansu La verdad, esta configuración les va a servir con todas las armas Y en todos los modos de esta nueva actualización Si quieren explicar todo rojo Como vieron al principio de los clips Que ya estén viendo el video completo Si tienen cualquier pregunta Dubas De la configuración Cuando se vean el video completo Me la pueden hacer saber Por mi Instagram Que sea en la descripción del video Que también está en mi grupo de Whatsapp Y mi canal secundario Para que vayan y me ayuden A llegar a los mil suscriptores por allá Espero todos de corazón me apoyen Bueno gente, por aquí les voy a mostrar la sensibilidad Bueno gente, por aquí tenemos General 100% Mire de punto rojo 99 Mira por 2 90 Mira por 4 85 Mire de francotreador 50 Cámara 100 La verdad quiero recomendarles Esa sensibilidad que están viendo aquí en pantalla No olviden pues que les va a servir con todas las armas Y en todos los modos de esta nueva actualización Entonces van a practicar Para que cuando le cojan la práctica Me van a mandar solicitudes a mi Y me escriben por mi Y se van a ver como aparece Para que juguemos un pvp Y practiquemos más la configuración Por aquí les voy a dar Mi canal secundario Para que vayan y se suscriban Ativan la campanita Y me ayuden a llegar a los mil seguidores Espero todos ustedes de corazón Me apoyen pues con eso Por aquí se los dejo Ya saben pues Y no olviden pues que me meto a 6 años Es para mi canal principal Llegar a los 100k de suscriptores Y mostrarles la placa a todos ustedes La verdad quiero llegar a esa meta Espero todos ustedes de corazón Me regalen un hermoso like Se suscriban al canal Y activen la campanita de notificaciones Espero todos ustedes de corazón Me apoyen Por aquí en controles Juego por defecto Tengo el botón izquierdo De tirar en siempre Y el cambio de arma activado Para hacer movimientos insanos Y tirar tiros fantasma Como nos quedaron al principio De los clip Bien gente El botón de disparo Que les vengo a recomendar Es de 53% La verdad de ese botón De 53% Es muy cómodo Con la sensibilidad Que les acoge mostrar Por eso les quiero recomendar Esa configuración completa Y les dije Que se queden viendo El video completo Porque la verdad Falta demasiado Y muchas cositas Para que ustedes comiencen A pegar todo rojo Como lo primero Dos consejos Que les voy a regalar El primer consejo Es ubicar el botón De disparo muy bien Para que no se den Enqueucar A levantar la mira El segundo consejo Es que empiezan A levantar la mira Desde abajo hacia arriba No tan bruscamente Porque se le va a pasar La mira a la cabeza Del enemigo Y comete el error Que muchos cometen Y yo no quiero Que mis seguidores Ni los nuevos Cometan ese error Ya les voy a mostrar Los abuses Pero primero Les voy a mostrar Mi cuenta El ID mío Para que me manden Solicitudes Me escriban A mi Instagram A ver como aparece En el juego Para yo aceptar De solicitudes Y para que jueguen Pdp conmigo Y muchos modos más Entonces no olviden Seguirme en mi canal En mi canal secundario Y en mi página de Facebook Que está en la descripción Del video Por allá Por allá los espero Ingresen a todos los links Para que me siguen En todas las redes Y me escriben Por mi Instagram Si quieren jugar conmigo Pdp O si quieren jugar conmigo La verdad Ando un poquito enfermo Anda Por así le estoy Subiendo videitos Espero me apoyen Demasiado Gente Mi gente Por aquí nos metemos Los ajustes Van a buscar Administración general Se van a meter Donde dice Mouse y panel Tátil Y van a acomodar Todo muy bien Como les voy a mostrar Aquí en pantalla Para que esa configuración Completa Les pueda servir Para el Free Fire La verdad No olviden Pues que me metan Ahora los 100k Espero todos ustedes De corazón Dejen un hermoso like Se suscriben al canal Y activan La campanita De notificaciones Espero todos Los seguidores míos Y los nuevos Me apoyen de corazón Mi gente De ahí nos salimos Y nos metemos En accesibilidad Después se van a meter En interacción Y habilidad Y se van a meter Donde dice Retraso Y postar Y mantener Pausado Y lo van a poner En corto Yo sé que muchos De ustedes dirán Uy el video Está re largo Mi gente Ustedes deben entender Que me gusta Hacer el video largo Porque me gusta Mostrarle lentamente Para que ustedes Entiendan Donde Me entiendan Y entiendan Donde se tienen que meter Sin equivocarse Mi gente De ahí nos metemos En acción automática Y vamos a subir El supresor Todo al máximo Como están viendo Aquí en pantalla De ahí se van a salir Y van a buscar Acerca del teléfono Se van a meter A los ajustes Principales Cuando se salgan Les van a aparecer Las opciones Se van a meter Y van a empezar A bajar Y van a buscar Las animaciones Van a desactivar Cada una de ellas Para que les pueda Disminuir un poquito En lo que sería Lo que sería el juego Cuando desactiven Todas las animaciones Se van a meter En ancho mínimo Las personas Que no quieren Jugar con DPI No lo utilicen No es obligatorio Jugar con DPI Pero si tú Eres una persona Que les gusta Jugar con DPI Lo puedes hacer Ya les voy a mostrar Cuáles son Entonces Si Muchos de ustedes Me preguntan Bro Sirve sin DPI O con DPI La verdad sirve La configuración Sirve sin DPI Y con DPI Les recomiendo Un DPI Como de 596 Para las personas Que les gusta Jugar con DPI Un DPI Como de 596 Y un DPI Alto Para moverse Más insano De 800 Un DPI alto De 800 Y un DPI medio De 596 No es obligatorio Jugar con DPI Apenas terminen De hacer todo eso Van a reiniciar El celular Cierran la piscina Del juego Y Para que se le actualice La configuración Van a practicar demasiado En cualquier modo Cuando le cojan La práctica La configuración Me escriben a mi No olviden Seguirme en todas las redes Me escriben a mi Por mi Y me dicen Como aparece No olviden Pues que las personitas Nuevas por aquí Los invito Que me regalen Un hermoso like Se suscriban al canal Y activen La campanita De notificaciones Comenten Del 1 al 10 A ver que les pareció El video Comenten demasiado Y gracias a todos Por el apoyo Mi gente Nos vemos en un próximo video Gente Los amo Bye